La Revista TV, las propuestas de Zona Güemes. Edgardo Troian, un placer tenerte nuevamente en el programa y estamos con una fecha sumamente especial que queremos contarle a todo el público de Mar del Plata y por supuesto a los turistas que nos visitan. Es un espectáculo integral muy importante que voy a hacer con mis músicos de Buenos Aires el multipremiado y reconocido internacionalmente Tango Loco con varias presentaciones en Japón, en Europa y me acompañan a mí en mis presentaciones en Buenos Aires, en los festivales y los traigo por primera vez. Vamos a hacer el show nuestro junto, el concierto aquí en Mar del Plata. Esto va a ser en Abbey Road, ahí en Juan B. Justo al 600, el miércoles 13 de febrero a las 21 horas. Además de Tango Loco, la orquesta y yo va a estar como cantante invitada Antonella Fernández, que ganó el Festival de la Falda y los bailarines nuestros, bailarines de aquí de Mar del Plata, Emanuel Marín y Leila Antunes, que son parte de la compañía de Mora Godoy, acaban de llegar recientemente de su gira por China y Lejano Oriente. Así que va a ser un espectáculo de altísima calidad, a todo nivel. Y Tango Loco va a ser parte de su disco Tango Negro, que son sus instrumentales donde hace fusiones de tango, por ejemplo como quejas de bandoneón con Caravan, el choclo con Billie Jean de Michael Jackson, una fusión de Claro de Luna de Beethoven con Adiós Nonino de Piazzolla. No, son unas cosas maravillosas. Y yo voy a estar presentando, adelantando temas de mi próximo CD también con ellos. Que es también una novedad, un proyecto que ya lo estás preparando de hace un tiempo. Sí, un proyecto muy importante con músicos invitados de una talla enorme como el bandoneonista Walter Ríos o el pianista Raúl Parentela. Un disco, un discaso. Contame cómo llegás a hacer todo lo que haces, porque las presentaciones son tan variadas en distintos lugares, también en distintos puntos del país, en Mar del Plata, en lugares muy importantes de la ciudad, como en este caso esta fecha que nos estás presentando en el día de hoy. Y también aquí, en Ivo Café, este lugar tan amigable, con tantas propuestas gastronómicas, con tanto espectáculo. Bueno, aquí en Ivo Café, con show todos los días, distintas propuestas, está desde la noche oriental, la ya emblemática taberna griega, con su fusión griego-árabe, noches de tango, noches de jazz, noches de folclore, de todo un poco, y con grandes artistas que han venido. Marilí Machado, una artista de renombre internacional, que recién llega de su gira por Alemania y se ha presentado en Ivo, y se vuelve a presentar el lunes 4 de marzo, se presenta Marilí Machado aquí en Ivo. Hemos tenido a Opus 4, muchísimos números muy importantes, grandes artistas. Y en lo personal creo que tenés mucho para dar, mucho para hacer y seguir creciendo. Sí, 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 por supuesto. Y un año con muchos proyectos, después vienen presentaciones en Buenos Aires, la presentación del disco en Buenos Aires, en Mar del Plata. Tenemos un año movido. Los espero a todos, tenemos, bueno, toda la gente que nos sigue a través de los años del interior, mucha gente de Tucumán, de Mendoza, de Córdoba, bueno, y nuestra clientela de Buenos Aires, y por supuesto aquí, los fieles marplatenses, que los tenemos todo el año. Te seguiremos viendo, felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, los espero. Tango Loco y Edgardo Troyano, por primera vez en Mar del Plata. Tango Loco, el multipremiado quinteto de Tango Fusión, haciendo los clásicos del grupo, desde Beethoven a Piazzolla, de los Beatles a la música negra, hermanados con el tango, y la increíble voz de Edgardo Troyano, adelantando temas de su nuevo CD, tangos clásicos y maravillosas fusiones. Tango Loco y Edgardo Troyano en A.D. Road. Única función, miércoles 13 de febrero a las 21 horas. Cantante invitada, Antonella Fernández. Venta anticipada al 116-274-1726. Te esperamos.